Ahí va, a ver que tengo que hacer aquí Voy a estar aquí un rato Mira, voy a estar aquí un rato, ya sabes como va, vete a hacer otra cosa ¿Qué pasa? Soy traguín Cuando visites la casa de otras personas, no te cortes en abrir sus cajones, armarios y puertas ¡Eh, mira! ¡Ese tiene un poco dorado! Es que va a ir de noche, ¿qué es que estoy haciendo? Esto espera hasta el anochecer ¡No hay un mapache grande! Aún así te queda mucho para correr Creo que está listo para seguirte en el mapache costa Olé Dale ¿Qué pasa? Espera, la bolsita No ha quedado ¡Eres un guarro! ¡No! Mira Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver ¡Aquí estoy, colega Jugón! ¡Cuando entres en un baño que no te dé reparos por caca! ¡Puedes conseguir cosas muy chulas al usar el retrete! ¡Buena suerte, colega! ¡Esto no me dice! ¡Se hace ya! ¡Han Colin no hay más en este cuarto entró aquí joder joder Mira, que estábamos a mí. puta zorra mamá ah, cocino gente ser un superhéroe es más difícil de lo que pensabas, eh no pasa nada, das pena pero no puedo evitar comparecerme de ti porque tu padre se folló a tu madre cuando eras un crío síganme voy a hablarte sobre los artefactos la mayoría de los héroes aumentan sus habilidades por equipo especializado un desierto es un artefacto de fuerza tiri 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 encontrarás cosas así por todo el mundo y tu postre equiparlas en tus espacios para artefactos venga, prueba prueba a ver, donde estas todos los artefactos tienen un lugar concreto donde colocarlos en tu cuerpo equipate este para mejorar tus estadísticas ah, vale, en el equipo al principio es un poco incómodo, tu ADN se está funcionando con él iiii te encontrarás unos artefactos durante tus aventuras de superhéroes hasta puedes crear los tuyos propios pero recuerda un gran poder conlleva gran cantidad de tías y basta creo que ya está listo para enfrentarte a los defectos dale lo que se merece ojete ¿te has costado algún crimen? te veo y te vuelo lo que no sé es por qué estás aquí los artefactos son parte importante de lo que te hace fuerte, colega te consejo que puedes combinar los artefactos con los tipos de poderes que usas en combate ¡hasta el próximo consejo! Niño nuevo, has encontrado la primera estación de la Rápido nunca más que harán la vida más fácil Pírate ¡Vale! no 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 ajá venga Tito gatito 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 ¡Lanta de una piedra! No, yo le lanzaré una piedra. Vamos, mini, nos tengo porno para ver. Mejor, lanza de un petardo. No, no. Otra vez ese mocoso de cuarto. Muy bien, mocoso, vamos a darte una lección. ¿Nos vamos a enfrentar a los niños de sexto? ¡Sin piedad, chicos! ¡Claro! Invita a todos los amiguitos de cuarto que quieras, más caras que partir. Veamos qué sabemos hacer, niño nuevo. Tengo cosas que hacer. Y le necesitas despegarte, es una de ellas. ¡Que te lo masajé, tu novio! Me siento un poco irajundo, no voy a mentiros. Y yo creía que las cometas apuestaban. ¡Que te crees que me doy ya, SuperCrek! Sí, sigo opinando lo mismo. Eh, SuperCrek. ¡Eh! ¡Que te follen! ¡Soy SuperCrek! ¡Mierda! ¡Mierda que oír! ¡He dicho que te follen! ¡Faro loco, niño nuevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡¡¡Au!" ¿Quién es el siguiente? ¡Ah, no miréis, marica! Tío, hemos machacado a unos de sexto. ¿Visto para despegar? Lo ha matado. ¡Jo, eso ha sido muy cañero! ¡Hacemos buen equipo! ¡Nos vemos! ¡Hacemos la hostia! Todas las cifras sabrán que los peches y amigos derrotó a cuatro niños de sexto. Esto es genial para nuestra franquicia. Aunque es donde piensas para ti, niña nuevo. Porque lo deseas tú te la tendrán jurada. No deberías haberlo hecho bastante estúpido. Ahora a conseguir más seguidores para nuestra franquicia. ¡Espera! Tampoco apuesto tu risa, Anita. ¿Entonces qué? ¿Eres invencible? ¡Venga ya! Esto va en contra de las normas. Tenías que tener una debilidad. Ve a ver a Mojito. Él te puede ayudar. Te pondré el resto de cosas de la hoja de personaje en el mapa. Salga y fuera a hacer algunas misiones de superhéroes para rellenar tu hoja de personaje. Enhorabuena, niño nuevo. Tu sistema de viaje rápido está pleno, Rendy. Con todo el listo. Encuentra más estaciones para ampliarlo. Y cuando estés en problemas, paso, Raúl, vos estará ahí. Adiós. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Súper, Kler! ¿Quieres llorar rápido? Ahora ya lo he olido todo. ¿Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni? ¿Ni-ni-ni-ni? ¿Ni-ni-ni-ni-ni? Ahí un gatau, ¿eh? ¿Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Romperemos el hechizo. Y esto es lo que se siente al no tener alma. ¿Todo bien por aquí? ¡Genial! ¡Y ya! ¡Qué putada, niño nuevo! O sea, esto de desangrar será súper molesto. Cuanto más esperemos, no os cortecerás el puñetazo. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Me duele todo y me muero! ¡A lo loco, niño nuevo! Te vas a un lugar mejor. Es decir, al infierno. A ver, ¿qué tal estás con el maquillaje derretido? Muy bueno, ¿qué os traigo? ¿Quién diría que arder en llamas dolería tanto? Lito, y mi carro de insectos también. Quería pedir una limonada, pero ya es tarde. Vamos, es nuestra oportunidad. Esas por aquí son mis trinconitas. Y tú me has salvado justo al tiempo. Estaré en deuda contigo. Oh, Efe, ¿cuál es tu trinconita? No serás un superhéroe si no se van tus poderes. ¿Alguna fobia particular? ¿Algún complejo emocional? ¿Tiene que haber algo? No pasa nada, estoy de tu parte. Niño, puedes contármelo. Vale, déjame tu hoja de personaje. Creo que algunos de esos brutos ya les salen. Genial, todo listo. Tu trinconita queda registrada. Y ahora Mosquito se marcha. Llámame si me necesitas, amigo de Papache. No es que ni a tener amigos por los que luchar. Te encontrarás con más amigos por el pueblo si les ayudas. Y seguro que serán dispuestos a luchar a los rumados. Espero haber sido de ayuda. ¿Te acuerdas del rock, papay? Sí, me acuerdo. ¿Recuerdas al rock? Claro. Ten cuidado con quien charlas. Esta gente te marean con sus... Sí, que las enfermeras me quitan las monedas del casino. Claro que primero me tomo la metformina para la diabetes y luego las tres pastillas para la atención cada dos horas. O igual son dos pastillas cada tres horas. Vale, vete. Igual que todos. ¿Te ha hecho efecto el zumo de ciruela, majo? Respeto a tus mayores. ¿Me acuerdas del rock, papay? Sí, me acuerdo. ¿Recuerdas a los hueques? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto? Ahí va. Ahora que no puedo. ¡Ay! ¿Qué? ¿Fuera de abajo? ¡Qué horripilante! ¡Qué horripilante! ¡Qué horripilante! ¿Qué pasa, coleguita jugón? ¡Puedes usar las bombretas para aprender cosas como fuegos artificiales! ¡Pruébalo! 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 ¡Hola, nuevo! No te había visto antes, pero has llegado en el momento perfecto. Los valores morales de South Park están en crisis. Alguien está robando gatos. Le están embapelando casas. Vale, quizá todavía no sea el fin del mundo, pero necesitamos un héroe. No quiero ponértelo más complicado, pero... ¿Te consideras buena persona? Bueno, comprendo la confusión, pero llega un momento en el que hay que elegir un camino. ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? O quizá irás doblado. Y no hablemos de la tercera posibilidad. Espero que seas parte de la solución y no del problema. El primer paso, hijo mío, es entrar en esta cámara de meditación donde podrás afrontar tus peores temores. Afronta tus temores, niño nuevo. Afronta tus temores. Tu padre. Se folló a tu madre. ¿Miedo a la oscuridad? ¿A las serpientes? ¿Al color azul? Ah, hola. Estoy en tu imaginación. Solo soy un amable cura católico al que le gustaría conocerte un poco mejor. Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación a punto de darte un masaje de hombros. ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco para poder tener algo de visión. Parece que a este le gusta duro. ¡No me quejo! ¡No me quejo! La gracia de Dios, recorre mi interior. Aquí vienen las manos de Dios. ¡Hala! A ese sacerdote le gustan mucho los niños. Será mejor que no os dé un abrazo. Luego podríais necesitar una toalla. ¡Oh, Dios! ¡Está saltándose! ¡Ábrete al amor de Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo voy calentando! ¡Oh! ¡Ugh! ¿Quién quiere darme la mano y cantar kumbayá conmigo? ¡Ugh! ¡Ah, veo que quieres hacerlo por las manas! ¿Lo que se está frotando? ¡Ábrete al amor de Dios! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡El amor de Dios está conmigo! ¿Quién lo quiere? ¡Ugh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 No te lo digo. ¡Maldita sea! ¿Es que no puedo meter a un niño en una habitación oscura sin que aparezcáis, cabronazos? ¡Váis a ir al infierno! ¡Ahora, largo de aquí! Eso no es lo que dice la araña reina. Me voy a rezar diez, hay lo que te haría. Vaya, por Dios, me siento fatal por eso. Hay lo que te haría. Mira, un amigo rabino me ha dado este cuadro de macarrones. En momentos de tribulación, úsalo para llamar al profeta Moisés. Suerte con tu viaje espiritual, hijo mío. ¿Moisés? ¿Ahora sí? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! ¿Recuerdas cuando Morgan Freeman era Dios? Sí, yo me acuerdo. Y acuérdate que los cristianos se preocupaban por los... ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! ¿Qué arrepiento? ¿Qué arrepiento? Sí, ojete, lo estás haciendo muy bien. Para dejarle mi tierra en el ojo del personaje. Tengo una misión superintesa para ti. Mira la cosa que quería en la calle principal y... ¡Compila un taco, papache corta! ¡Esto es primavera! ¡Esto es super asqueroso! ¡Qué asco! ¡Claro, me hago como diez selfies al día! ¡Vale, claro, me haré la foto! ¡Bien, gracias! ¡Vale, pero nada de joder! Bueno, pues vale. ¡Vale! ¡Y querrás una medalla por eso! ¡Vuelve mañana, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué me hiciste? ¿Qué pasa? 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 Eso es un rechistar, ojete. ¡Reparados para el enjambre! Hay cosas que es mejor reprimir. La vida es dolor. ¡Bien! ¡América! ¡Amarado que te den por el culo, socialista! No se hable más. Daros una paliza ha sido sin duda la decisión correcta. No veo con buenos ojos el patriarcado. Bienvenidos al infierno. No todos se sienten muertos. Por dentro. Esto va a estar entretenido. Bueno, pues ya está. ¡Miriguita! Un poquito más y sube. Un poquito más y sube. ¡Tecos! ¡Miriguita! ¡Me darte, coño, caos! Oh, ya estamos Por el amor de caos Por una muestra de sangre Tío, te metes demasiado en el papel Wow, perfecto, tú mantienes los chupasangres de mierda lejos de mí ¿Os habéis quedado a gusto, pequeños compañistas? Estás mejor sin cejas ¡Venid a por esos cabullos! Espero que el maestro lo haya visto Sabía que tenía tanta sangre Vamos allá Este no puede hacer nada Sí, vamos allá Sí, ya me lo esperaba A ver si adivino Te vas a tirar un pedo No, si adivino Pues, a ver cómo están. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, sí. Sí, sí. ¿Está bien? Ya podría haberme hecho como siete millones de asakios, literalmente. ¿Dónde está el carro? Vamos a ver con una misión. Adiós, niño. Llámame cuando tengas que ir a alguna parte rápido. Llámame cuando tengas que ir a alguna parte rápido. ¡Eh! ¡Ay, Dios! Llámate, por favor, no hay ningún perro que salga de la culpa. ¡Niño nuevo, quiero concentrarme! No me rato. ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Gas de pantano del vuelo! ¡Cállate! ¡Mierda, chaval! ¡Pues vaya superhéroe! ¡Ah! ¡Por Dios, colega! ¿Qué pasa contigo? ¡Hola, pequeñín! Soy la alcaldesa de South Park. Debe de hacerte ilusión estar aquí. Vale, verás. Quizás puedas ayudarme. Esa nueva oleada de crímenes de la ciudad no es casual. Algún grupo o alguien está tratando de hacerme quedar mal. Cuanto más sube el crimen, más gente empieza a pedir mi cabeza. Quien quiera que esté detrás de esto, quiere que me sustituyan. Necesito gente como tú. Por favor, averigua quién está detrás de esta oleada de crímenes. Mi carrera política depende de ella. ¡Cancela todas mis reuniones de hoy! Eh, os da gusto que los jóvenes se interesen por la política local. El que diga que soy creída. Que si voy a aparcar borracho en una plaza doble. ¿A qué niño no le gusta tener una foto con la persona más importante de su gobierno municipal? ¡Clazú! ¡Clazú! Muy bien, ahora lárgate, pequeño. No te voy a seguir si la alcaldesa no lo hace primero. Me encanta la actividad en redes sociales, es muy importante. ¡Clazú! ¡Clazú! ¡Genial! Igual veo. Vamos a hacernos una foto, futuro votante. ¡Clazú! En nombre de todo le... Eh, nano, ven a jugar con los mayores. ¡Eso es lo que te huye, puto carijo de cuarto! Jeje. 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 ¡Uuah! Eres... ...padoño. ¡Clazú! 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 ¡Ah! Y a tus padres que no te den más mierda procesada para comer. ¡Ah! ¡Clazú! 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 ¡Puta! ¡Zorra! ¡Mamá! ¡Ah, por fin o gente! ¡Bien, a trabajar! ¡No me jodas! ¿Quieres exterminarnos? Tienes que... ¿Te has encontrado, tú te crees? El teléfono de Timmy tiene notas. Algo sobre una chica que tiene información sobre la actividad criminal de la ciudad. ¿Qué chica? Pone, encontrar a la chica del tatuaje con una polla. ¿Qué chica de pueblo tiene un tatuaje con una polla? No sé, mosquito. Pero los colegas deben pensar que ella es la clave para encontrar el caso pedido. Si la encuentran antes que nosotros, recibí la recompensa de 100 dólares. No podemos dejar que pase. Tenemos que evitar que los colegas de la libertad tengan una franquicia por una apuesta como a ti. Entonces hay que encontrar a la chica con el tatuaje esta noche. Paso, Raudo tiene razón. Tenemos que escabullirnos de casa por la noche y registrar todo el pueblo. ¿Qué dice, niño nuevo? ¿Te apuntas? Sí, sí, sí. Mira, si quieres ser un amigo de mapache, tienes que aprender a comunicarte. Sí, ¿quién ha dejado que se nos uniera este tipo? No os paséis con él, chicos. Ha tenido una vida difícil. Cuando tenía seis años, su padre se folló a su madre. ¿Sí? Lo siento, amigo, ha llegado el momento de que conozca tu trágico pasado. O gente no confía en nadie. Su padre se folló a su madre y no pudo hacer nada con el pedido. ¿Qué es? Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede una persona en la que confía hacerle eso a la otra persona que quieres? Carmen, todos los padres follan con las madres. ¿Eh? Así funcionan. Nuestros padres se follaron a nuestras madres. Claro. ¿Eso significa que tu padre se folló a tu madre, Kai? ¿Eh? Sí, mi padre se folló a mi madre. Por eso estoy aquí. No le hagas la historia, tío. Es una madre. ¡Qué estúpido eres, a joder! Todos los seres humanos de la tierra tienen un padre que se folló a su madre y... ¡Basta, basta! Eso no es importante ahora mismo. ¿A qué encontraron a la chica con los pollos alzadas? Sí, vamos a casa a prepararnos para las musiones de esta noche. Vamos, amigos del mapache. ¡Es tonto de polis! Vale, cálmate. Creo que tendrás que soportar este tipo de intolerancia a toda tu vida, gente. Cuando la gente no entiende algo, se pone el planeta. Esta noche te dejaré ser compañero de uno de los amigos del mapache. Mira, casi, a lo que haría para tus padres se duermen. Sin problema, Kai. ¡Para qué joder! La gente no va a pachar, se ha acroizado. De la acción, se ha acroizado. ¡Es una vuelta! La gente no va a pachar, se ha acroizado. Mierda de hostia, joder mamá, pis, hostia, culo, puta, de, de, culo, culo, puta, de, hostia, joder, mierda. Mamá, pis, caca, pis, pis, joder, zorra, caca, caca, mierda, de, puta, culo, pis, hostia, joder, mamá, zorra, pis, caca, culo, post, joder, de, hostia, zorra, zorra, pis, pis, post, joder, de, hostia, culo, puta, de, mierda, pis, caca, caca, mamá, joder, hostia, de, puta, culo, caca, pis, joder, de, hostia, culo, puta, de, mierda, pis, caca, caca, mamá, joder, hostia, de, puta, culo, caca, pis, joder, de, hostia, culo, puta, de, mierda, pis, caca, caca, mamá, joder, hostia, de, puta, culo, caca, 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 Jorda, pis, zorra, zorra MAMA, MAMA, Joder, hostias Mama, MAMA, MANA, pis, 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 caca Zorra De puta mía, mierda Que bueno crey en la casa roja ¿Qué haces hablando con el orientador escolar? ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? ¿Nuestro chico ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar? ¿Eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? No, no hemos hablado de eso en absoluto. ¡Zorra estúpida! ¡Lo vas a arruinar todo! No tengo por qué aguantar esto de un borrero colocado. Necesito una copa. ¡Claro! ¡Auto las penas el chardonnay, puta estúpida! ¡Hola, mocoso! ¿Te lo has pasado bien jugando? Bueno, estoy agotado. Voy a prepararme para dormir. Tienes la cena puesta si quieres, pero después directo a la cama. Porrero. ¡Alcohólica! ¡Alcohólica! Porrero. ¡Pero es lo que es! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡YSUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de ella! Cariño... Solo quiero que sepas que, ocurra lo que ocurra, mami siempre te querrá. Buenas noches, tío. Hora de duerme. Es cuando los bichos salen. Pero por desgracia para los bichos, otra cosa que sale por la noche es... ¡Mapache! Me encanta. A mí sí. No olvides que puedes usar las bombetas para cerrar cosas. ¡Nos vemos, colega! ¡No! ¡No entréis! ¡No entréis! ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¡Ajá! ¡No temas! ¡Soy yo, el Capitán Diabetes! Sí, todo un respetable caballero dotado con el poder de la diabetes. Yo no era más que un simple alumno de primaria. Hasta que un insólito accidente científico convirtió mi diabetes en una fuerza sobrehumana. Compañero, hay que investigar a una chica que conoce la ubicación del gato desaparecido. ¡Sígueme! ¡Colega añadido! ¡Listo! ¡Vamos! ¡La casa de Kyle está por aquí! Me parezco mucho Bruce Banner. Un sanitario que espera currarse de la diabetes aun sabiendo que entonces ya no podrán combatir el crimen. ¡Puta zorra! ¡A ver si te gusta esto! ¡Soy el Capitán Diabetes y este es mi real compañero! ¡Pues vale! Bueno, apartaos que tengo que ir a comprar más birra. ¡Lo siento! ¡El Capitán Diabetes no puede dejar de conducir! ¡Muy bien para conducir! ¿Vale? ¡Fuera de aquí! ¡Eh! ¡Dame las llaves! ¡No estoy en condiciones! ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Controlo! ¡Dame las llaves! ¡Porfa! ¡Segarte volveré! ¡Mañana! ¡Dame las putas de llaves! ¡Crio de mierda! ¿Puedes bailar conmigo? ¡Vamos allá! ¡Detendo compañero! ¡Ey! ¡Casi se me cae la bebida! ¡No eres rival para el Capitán Diabetes y sufrir compañero! ¡Diabetes! ¡Vamos! ¡Vamos juntos a la tienda! ¡Tú conduces! ¡No voy a infringir nada y sí! ¡Dame las putas llaves! ¡Ahora toque! Mira y aprende, compañero ¡Diga esto! Ahora tengo un espudo que absorberá daño Necesito las putas llaves para pillar cerveza, cabronazos Es increíble que haya hecho eso sin caerme No podrás contra mi fiel, compañero No puedo ceder este aquí ¡Yo no encontré el fiel, compañero! Toma esto Ya ni siquiera voy contentillo Ahora mismo soy peligroso de la hoja Puedo conducir, vale, vale, vale Estoy bien Debería poder conducir sin problemas mañana, me diría Ya en medio día en alguna parte Vale, vale, vale ¿Se lo han cargado? ¡Compañero! ¡Tenemos trabajo! Un poquito de los anoros, ¿eh? ¡Hay un atajo a través de la base de la cometa humana! Raíz. Raíz. Ca él está ocupado, Koro ta mi… Un poquito de Including Su. No, 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 no. Tú sube, compañero. No me impresionarás. Suben esas caderas sin miedo. El atajo está arriba en el desmán. Mapache nos ha dado permiso para usarlo. A veces cuando tomo mucho azúcar me enfado mucho. Me vuelvo muy fuerte. Lo llamo furia diabética. No desperdicies tus superpoderes conmigo. Céntrate en la tarea, compañero. Y no seas milón. No desperdicies tus superpoderes conmigo. Buena, compañero. Esta es la base secreta de Cajometa Urbana. Los pedos me ponen furioso. Mapache dice que es porque mi madre se tira un pedo cuando nací y que por eso tengo diabetes. El atajo está por la ventana. Yo no tengo base secreta propia, pero si la tuviera, limpiaría antes de que vinieran superlimitados. Ni siquiera nos ha dejado la escalera en su sitio. Dios. Bien hecho, compañero. Este atajo nos llevará a ti desde el corazón del centro de South Park. Vamos, compañero. No temas. El intrépido héroe y su compañero se adentran en la noche. Dispuestas a vencer al mal y devolver la paz a la ciudad. ¿Crees que se pillara diabetes porque tu madre se tira pedazos en el parto? ¿Verdad que Mapache se lo ha inventado para que el capitán diabetes se siente inseguro? Como puedes ver, South Park es un lugar muy diferente por la noche. Tenemos que entrar en el Piper Minimo, a la Plaza del Pueblo. No me impresionas. ¿Qué quieres? ¡Uh! ¡Buen cantidad de polla! ¡El mejor puto grupo del mundo! ¡Podrían follarte si quisieran! ¡A mí me han follado! ¡Esto es una agresión! ¡Viva! El Piper Minimo está presa dorada. ¡Eh, no vale! ¡Y fúria diabética, eh! ¡Sindónia! ¡Fúria diabética! ¡Ay, Dios mío, aquí lloré! ¡Vamos, yo voy a tocar! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, Dios! ¡Me supera! ¡Necesito insulina, pero ya! ¡Y vuelta a la normalidad! ¿Ves con qué maestría he aprendido a controlar mi diabetes? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sí, viva el country! ¡No me impresionas! ¡Aquí está! ¡Aquí es donde buscaremos a la chica! ¡Qué bueno! ¡Seguro que está lleno de gentuza de especial y montones de tetas! ¡Adelante! ¡Vamos dentro! ¡Apermín de tiempo! ¡Miraos, niños! ¡Somos mayores de 21! ¡Aparta, ciudadano! ¡Soy el Capitán Diabetes! ¡Y debo hablar con las señoritas del interior! ¡Salid por patas antes de que os eche, joder! ¡Hm! ¿Qué hago? ¡Niños! ¡Os vais de una puta vez! ¡Qué cabrón! ¡Tiene que haber otra forma de entrar! ¡Mira, una entrada! Ya solo necesitamos un modo de subir. Gran trabajo, Detective Escort. Necesitamos una forma de subir. Por aquí, compañero. Tengo una idea. Ah, pues claro. Apártate, compañero. ¡Ah! 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 Tú, tú primero. ¡Toffy! ¡Lo logramos! ¡Y la chica tiene que estar por aquí! ¡Toma! ¿Es que eres un amo? ¡Vaya! ¡Has pillado unos cuantos componentes! ¡Puedes elaborar de todo con los componentes! ¡Vale! ¡Estamos dentro del Club Descintes! ¡Vaya! ¡Estas chicas sí que... se mueven! ¡No temas, compañero! ¡Somos superhéroes! ¡Podemos abundar! ¡Una de estas señoritas tiene información sobre el gato! ¡¿Pero cuál?! ¡Sólo podemos sacar una cosa! ¡Llevarnos a una a la sala VIP! ¡Busca a alguien y vamos allí! Y a continuación caiga un poco para sacar el de naranja y se va a la olla. ¡No puedes tirarte perros aquí! Oye, ¿no eres un poco joven para estar aquí? ¡Vuelve cuando tengas 21 y te dejaré que me chupes los implantes! ¡Hago esto 8 horas al día! ¡Mi fuerza! ¡Tienes pelotas, chaval! ¡Compañero! ¡No ha habido suerte! ¡No pasa nada que he estado con un par de tíos! ¡Recuerda seguirme el rollo! ¡Eh! ¿Listas para la fiesta, chicas? ¡Bueno, esta es tu amiga, ¿no? ¡Está buena que te cagas! ¡Eso es! ¿Te gustaría llevártela a la sala VIP? ¡No lo sé! ¡Es algo baja! ¡Me gustan pajitas! ¡Tú quédate con la que hablas raro! ¡A ver cómo veis ese cuerpo! ¡Pienso que podríamos entrar ahí y hablar un poco! ¡Sí! ¡Primero los bailes y luego hablamos! ¡Oh! ¡De acuerdo! Señores, ¿alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado? Oye, no hemos venido aquí a hablar, nena. ¡Sí! ¡Nada de hablar hasta que os meneís en nuestros cimbrales! ¡Bueno, vale! ¡Vale, compañero! ¡Ya sabes que toca! ¡No olvides llevar una playa! ¡Qué mierda de movimiento ha sido esto! ¡Voy a empotar! ¡Qué cojones! ¡No, no! ¡Para! ¡Vamos a hablar! ¡Solo hablar! ¡Vale! ¡Hora de charlar! ¡Ja, tío! ¿A qué os dedicáis? ¿Alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado? ¡Y dale con el stripper del pene tatuado! ¡Sí, sí, Clashy! ¡Así se llamaba! ¿Se llama Clashy? ¡Sí, Clashy con I latina y una pollita que cuella de la C y se folla la L por detrás! ¡Claro! ¡Ahora entiende la del tatuaje! ¡Ya sabemos su nombre en el juego! ¡Vamos! ¿Pero de qué cojones vas? ¡Menuda estafa de experiencia VIP! ¡Sí, lo único que hice es recibir pedos! ¡De aquí nos vais! ¡Claro! ¡No soy una vulgar stripper! ¡Soy el Capitán Diabetes! ¿Qué? ¡Mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información! ¡No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes! ¡Joder! ¡Mi erección me está lastrando! ¡Sí, lo único que hice es recibir pedos! ¡Tengo un cupón de un 30% de descuento en elecciones para mí y cuatro amigos y entramos! ¡Así es un cliente descontento! ¡Horras! Quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona las elecciones ¡No te aguas! 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 ¿Un baile? ¿Alguien quiere un baile? ¿Estás un baile? ¿Dónde puede ser? En Tailandia me la puso morpillona una tía que la tenía morpillona ¡Yo sabía quién es el villano! ¡Vamos a darme callos de combate compañero! ¡No puede esperar! ¡Sí! Es la última vez que pago por una stripper cara de las de 20 dólares Enseñarles quien planta, niño robo Antes de la crisis podías pillar una jarra de cerveza y que te la pusieran morfiniada por dos momentos ¡Oh, eso ha tolido! ¡Rendido, superperreadores! ¡Machaje! Hablen con el encargado si tienen quejas sobre la experiencia de los mayores cachondros en el Club Piper Meepo Caballeros ¡Adiós! ¡Buen trabajo! Volvamos a la planta principal ¡Muy bien, Peña! Espero que lo estéis gozando No olvidéis darles propina a las camareras y si eso que ya tiene una copa al DJ A continuación tenemos un poquito de salsita picantona ¡Recibamos a Esmeralda! ¡Eso es! El DJ dice los nombres de las furtias y las furtias salen de esa sala ¡Niño! ¡Necesitamos distraer al DJ! ¡Ya sé! Los indones siempre dejan a mi madre el carro Si preparamos uno y le echamos algo fuerte ¡Se quedará Robby! ¡A preparar esa bebida, compañero! ¡Pero poniendo los clases y los dos más! ¡Así que aún tenéis tiempo para graduaros! ¡Un aplauso para Trinity! Tengo cosas nuevas como eso ahora que salgan Pero si ya sabes dónde Vamos a cerrarlo, compañero ¡Me quitan el trabajo! ¡Quién era la intónica, joder! ¡Dos ingredientes! ¡Cuándo vas a tocar estas tetas e interesante por este coño! ¡Cantando! Tengo que cambiarme el catéter. Parece algo que podemos meter en una bebida. ¡Vaya! Eso parece peligroso. ¡Hola! ¡Cuidado con esa llama! No hace falta más potencia de fuego para bajar. Espero que te guste mi frontera. Vas a tener que echar abajo todo un estante. ¡Vamos! ¡Eso ha sido efectivo, compañero! ¡Llegamos buscando! Una incorporación perfecta a nuestro brebaje. Vale, ¿de quién sois? ¡Volved aquí atrás antes de que tengamos problemas! Tiene que haber algo asqueroso por aquí para echarle a la copa del DJ. ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Gran trabajo, G.P! Mierda de... Tenemos dos ingredientes para una bebida destructora Me pregunto si falta algo ¿Será eso lo bastante seroso como para dejarlo fuera de servicio? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Pero! Siento que tengas que haber visto eso, compañero Pero nada en este mundo me enfurece más que los pedos Despierta la ira arraigada que al verbo en mi interior Ojalá no hiciera falta lo de los pedos Pero fijo que deja cago al DJ el tiempo suficiente para llamar a clase Que comienzan las clases nocturnas Así que aún hay tiempo para graduarnos Un aplauso para Trinity Genial, por fin alguien le ha pagado la copa al DJ, gracias Mmm, estaba muy rica y el DJ está más que agradecido Uh, oh, oh, oh Joder, creo que alguien se ha caído en la bebida Ahora vuelvo, no olvidéis darles por mi a... Bien hecho niño nuevo, ¡peña! No olvidéis darles propina a las caballeras El escenario se va a poner calentito ¡Un aplausazo para clase! Oye, ¿por qué cojones me llamas? Si no me tocas a quien todavía Espera, tú no eres el DJ ¡Debe de ser ella! Mierda, qué pillada Es la plasma ¡Trasella! ¡Trasella! Pero voy a hacer lo de la... Es espontáneo ¡Se ha ido por aquí compañero! Me persiguen, chicas ¡Datenadlos! ¡Aquí no puede entrar nadie! ¡Eso! ¡A mamarla! Compártense, señoritas El Capitán Diabetes y su compañero Deben interrogar a ese streamer Si queréis llegar a ella Se va pasando sobre nuestros cadáveres Os vamos a dar Muy bien, Peña Vuestro DJ ha vuelto del baño Y parece que hoy tenemos Una atracción muy especial Nuestras chicas Les van a dar una ensalada Gracias a los dos cabrones Que se quedaron un pelo En mi vereda Hola, ¿qué es mixto? Un aplauso para la aif ¡Un aplauso para la paníss! ¡Haz falta decir algo más, Peña على! Si no yendo hacia Claege Directamente desde Jotacabana Ya sabéis de qué Anato Un gran aplauso para yo la la lujuriosa ¡No! ¡Eh, señora! ¡Dije a mi compañero! Dijo que ya no hay rato. ¡Vamos, compañero! ¡Vá a tener una feta! ¿No hace un poco más de calor aquí ahora? ¡Oh! ¡Ha llegado Esmeralda! ¡La tenemos contra las cuerdas! ¡Chillen! ¡Ni de coña! Yo paso de meterme en mierdas de combates. ¡Sabe mejor que vayáis a la otra punta de la sala tan rápido como se hacen vuestras pierdecitas! ¡Espero que vengáis a ataque rápido! ¡Esos mini polis se acercan demasiado para mi gusto! ¡Ey! ¡Recién salido del horno! ¡La patitis no es rival para el poder de diabetes! ¡Ahora en paz, señor! ¡Zerran! ¡Contaba contigo! ¡Os voy a enseñar qué es servir! ¡Digo a traer lo que vale, compañero! ¡Y directa desde el turno de día, un aplauso para Blaze! ¿Podemos bajar un poco las luces? ¡Tenemos que llegar a clase antes de que la horda de strippers nos supere! ¡No hay que hacerlo por las malas! ¡Puedo aplastar una sandía entre sus muslos, es Anastasia! ¡Debemos llegar al final del casillo! ¡Me caes bien, cielo! ¿Por qué quieres armar jaleo con mis chicas, Clashy? ¡A cubierto! ¡Están lloviendo, coño! ¡Acabad con ellos, coño! ¡A qué esperáis! ¡Oh, sí! ¡Dale bien a ese! ¡Hacia un lado, yo me encargo de esto! ¡Toma ya! ¡Ojo con esta chica, bella, porque es capaz de meterlos enteros en su culo! ¡Es ronda! ¡La tenemos contra las cuerdas, chile! ¡Acabad con ellos, compañero! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Cuidado con la siguiente bailarina, amigos! ¡Es la campeona invicta del twerking! ¡Saludad a Trixie! ¡Tenemos que llegar a Clashy antes de que la horda de strippers nos supere! ¡A bailar! ¡Siento como les toca el joder polis! ¡Estos polis son duros, joder! ¡Me toca, zorras! ¡A moriras, compañero! ¡Venga, coño! ¡Vamos allá! ¡Aj, Dios mío, me despuñe! ¡Aj, Dios mío, me despuñe! ¡Aj, Dios mío, me despuñe! ¡Aj, Dios mío! ¡Machiaque! ¡Aj! ¡Aj! ¡Ahora se van a cagar! ¿Nunca se os olvida la primera stripper, eh, compadero? ¡Ah! ¡La habéis cagado, cabroncetes! ¡A por ellos, pandero! ¡Damas y caballeros, con todos vosotros la reina del Scruti! ¡La maestra del sadomaso! El sueño de Minatrix hecho realidad ¡Pandero espontáneo! Cariño, no estás listo para este pandero Te voy a destrozar con los cachetes del pandero Deja que pandero te dé un abrazo ¡Ay, Dios mío! ¡Nos va a aplazar a todos con su inmenso juro! ¡Sí, Luis! Ahora quizá no es para alargar de esto Sentimos haber tenido que recurrir a la violencia, señorita ¡Vete de aquí, clase! ¡Está controlado! Lo siento, señorita, esperemos que lo puedas ponerlo ¡Vámonos de aquí! ¡Tú puedes, su gente! ¡Ahora estoy de mala hostia! ¡Hora del pandero! ¡Oh, sí, nena! ¡A la mierda! ¡Pandero espontáneo es para joder, niños! ¡Salí un corrito, pero ya! Advertencia, este culo matamos No te vayas a tocar luego pensando en esto ¡Súpera! ¡Qué le quiero, Bagdad! ¡Súpera! ¡Híjole! Si, Luis, ahora quizás no es para alargarme esto. Buena, niño nuevo. Se acabaron vuestros días, tío Nanismo. ¿Ves? Yo puedo tocarte, pero tú a mí no. Acércate, cariño. ¡Ahora voy! ¡Minipolis! ¿Vais a morir ahí? ¡El cielo de los oscuros! ¿Estáis listos o no? ¡Allá voy! ¡Allá voy! Aquí llega la muerte por pandero espontáneo otra vez. Lo siento, cariño. ¡Ah! Me he ido aquí, chavales. ¡No te puedes esconder de este pandero, cariño! ¡Oh! ¡Minipolis! ¡Vais a morir ahí en el cielo de los oscuros! ¡Fue el intento, cielo! ¡Os habéis ido a meter con las torres equivocadas! ¡Ya sabes por dónde puedes meter con las torres equivocadas! ¡Ya sabes por dónde puedes meter con las torres! ¡Minipolis! ¡Oh, sí, nena! ¡No tenéis nada que hacer contra un culo de ese tamaño! ¡Te voy a destrozar todos y cada uno de tus huesos con mi pan del cielo! ¡Aquí llega la muerte por pandero espontáneo otra vez! ¡Echadle ovario, chicas! ¡Tenemos que parar estas parritas! ¡Te reviento al estilo de Miami! ¡Antes no me quise pasar! ¡Me voy a sentar en tu cara hasta que se te salgan los ojos, cariño! ¡Minipolis! ¡Vais a morir ahí en el cielo de los oscuros! ¡En el acuñón, hijo puta chupaboya, te voy a matar! ¿Y esto paga otra cita? ¿Cara mierda? ¡Ahora estás contraseado! ¡Por qué así! ¡Eh, no nos pagan por aguantar a clientes de 10 años! ¡Qué paura del pantero! ¡Eh, no nos dan nada que hacer contra un curo de ese tamaño! ¿Cara que toques salir del escenario? ¡No! ¡Yo me voy a sentar en tu cara hasta que se te salgan los ojos, cariño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Minipolis! ¡Vais a morir e ir al cielo de los puros! ¡Hora de la venganza, perro! ¡Esta zorra ha aumentado! ¡Bueno, pirele! ¡Quieres bailar, dedo! ¡Abre bien, torra! ¡Pilla esto, cara nabo! ¿Por dónde iba? ¡Ahora estás en mi terreno! Deja que me sienta en tu cara un momento. ¡Pandero! ¡Hora del espectáculo! Normalmente los tíos me pagan mucha pasta por eso. No te puedes esconder de este pandero, cariño. ¡Pandero! Espero que te guste la hepatitis. ¡Que ha sido esta del menú hoy, cielo! ¡Eso es lo más cerca que vas a estar de un coño! ¡Ni de coño, nunca me cogeréis comida! ¡No podemos dejar que escape, compañero! ¡Tú ganas esta vez! ¡Que lo voy a descansar el pandero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame entrar, capullo! ¡Que viene la palma! ¡Eh! ¡Entra! ¡Largaos! ¡No me da miedo usar esto! ¡Ja! ¡Niño nuevo, vamos al restaurante! ¡Tenemos que levantar al detrero! ¡Aún nada, compañero! ¡Es hora de la... ¡Furia diabética! ¡ Ni siquiera mi furia diabética puede moverlo! ¡Ay, Dios! ¡Es demasiado! ¡Mi insulina! ¡Necesita mi...! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No me quede insulina! Ayúdame, me he bebido el sube de manzana Pero no me queda insulina Me va a dar un coma diabético Me muero Ay Dios, mamá Me muero, que alguien me ayude Por favor